Pasan los días y yo sigo igual Me enamoré de una mujer que me hace mal Y yo sigo pensando que íbamos a llegar a algo más Pero hoy me di cuenta que no vale la pena llorar Porque tú eres mala No sabes el año que puedes hacer Después de todo no me pidas más volver Y ya no te necesito Porque tú eres malvada Malvada, malvada, mala mujer Y es que tu amor no vale nada No vale nada Porque tú eres malvada Malvada, malvada, mala mujer Y es que tu amor no vale nada No vale nada No me supiste valorar No me digas que me quieres No me digas que es verdad Porque ya sé quién tú eres Así que vete, vete, vete Ya no quiero ver Así que vete, vete, vete Ya no quiero ver Yo me acostumbré Yo sé que perder mi corazón está dañado No te fuiste con él Y ahora mujer mejor Solo que no lo ha acompañado Ya puedes volar que yo volaré Te quedaste, vete, vete, vete Te quedaste solita y sin la canse Ya no te quiero, adiós Chao, good bye Tu tiempo ya acabó Así que vete, vete Tú me trataste mal Ya no me pidas volver Porque tú, porque tú Porque tú eres malvada Malvada, 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 mala mujer Y es que tu amor no vale nada No vale nada Porque tú eres malvada Malvada, malvada, mala mujer Y es que tu amor no vale nada No vale nada Nada, nada, nada